Son muchas las cosas que yo admiro de Israel. Saca tiempo para todos. Nunca ha faltado en una etapa de nosotros de pequeño. Siempre ha estado presente en la empresa para llevarla a lo que es hoy en día. La industria es una actividad demandante. Mantener la calidad, mantener la satisfacción del cliente. Y a la vez poder, digamos también, llevar una familia es algo que no deja de ser un trabajo full time, como dicen. Él siempre nos ha inculcado el tema de liderar por el ejemplo. Eso que nosotros veíamos de pequeño en el ámbito personal, ahora como profesionales también lo vemos aquí. Sí, es lo que nos ha enseñado desde el principio. Sí.